Como es que te amo así Sin tanto sufrimiento O más que es la tira Que cada amanecer Quiero parar el tiempo Es que te da dolor Y nada es suficiente No porque me lo pidas Si no es lo que falta Pues no es al quererte Júlpame Que el precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Que más que darte amor Yo quiero regalarte El azul de los días El precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Si yo por ese sol Siento que la gloria Ha llegado a mi vida El precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Yo acabo con mi alma Sin temor a nada Y yo te doy mi vida Esta noche te doy De todo cuanto a verlo Y no me voy a pasar Pido imaginar Que el mundo hecha o lo intento Y desde aquí se ve La subes y los vientos Por eso aquí te traje Porque por de pronto Todo lo que tengo Es que te he dado todo Y nada es suficiente No porque me lo pidas Si no porque falta Pero no sabe quererte Que el precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Que más que darte amor Yo quiero regalarte El azul de los días Que el precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Si yo por ese sol Siento que la gloria Ha llegado a mi vida El precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Yo acabo con mi alma Sin temor a nada Yo te doy mi vida Y eternamente yo Te inventaría Como estas tantas otras melodías Para no faltarme Si me falta un día El sabor ¿Qué precio tiene? Dime qué precio tiene Quiero regalarte El azul de los días La luna Los mares Mi vida ¿Qué precio tiene? Dime qué precio tiene Y es que te dan lo de todo Y nada es suficiente ¿Qué precio tiene? Me lo digo de frente ¿Qué precio tiene? Oye mamá Te lo voy a dar Con mi alma Lo voy a pagar ¡Chichín! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Y esto es Huachambe! ¡Ataca, yegua! ¡Chichín! ¡Qué melodía! ¡Qué melodía! ¡Qué melodía! ¡Qué melodía! Que me lo diga, que me lo diga Alguien que me lo diga, que me lo diga Que me lo diga, que me lo diga Alguien que me lo diga, que me lo diga